¿Por qué tení estos símbolos de los partidos...? Bueno, aquí estos son... Ahí, pongámoslo donde deben estar. Ya. Partido Radical, es bonito el logo del Partido Radical, se parece a la selección de rugby de Inglaterra. Sí. Es como los Guns N' Roses. El PS. Ya. La Democracia Cristiana. Pero voy a correr esto más para acá para que te quede espacio. Es raro el logo de la Democracia Cristiana, ¿eh? Es raro. Es como una cruz con una flecha. Sí, sí. Oye, yo también quería, creo que es importante también... Acuérdate que en su momento el PRO fue parte, o sea, pidió ser parte de esta mesa negociadora. Ellos querían competir. Fueron siendo justos de los primeros que... ¿Quién es Patricia Morales para la gente que...? Patricia Morales es la presidenta del Partido Progresista. ¿Y quién es? Ya, pero no se han pesado. Si es para que la gente que no sabía quién es Patricia Morales, se lo explicábamos. No sean malos. ¿Y quién es? A mí ya me han retado tanto el PRO, pero yo por eso mejor me quedo callado. ¿Ya explicó Patricia Morales? Presidenta del PRO. Ya, pero esto es lo que... ¿Cómo se elige la presidenta del PRO? Normalmente se eligen democráticamente, pero como yo ya lo dije en un programa anterior y ya me hicieron bullying, ella fue una presidenta que fue nominada. Hubo una elección que yo sepa, por lo menos tú te metes a la página web, y ellos eligieron un presidente que fue Marco en un principio. Pero ella después pasó a ser la presidenta. O sea, yo dudo realmente cómo... O sea, no conozco cómo fue el método exacto de elección, pero no fue una democracia. Ya, vamos a los partidos, que te interrumpió todo el tiempo, y no llegamos a los partidos. ¿Qué pasa con los partidos? A ver, los partidos políticos entonces son los actores que cierran esta negociación. Sí. Porque lamentablemente los partidos políticos en Chile, de derecha, izquierda, independiente, los nuevos partidos que han salido, todos son igual, y son verdaderas salas donde no entra el aire, donde las decisiones se toman entre cuatro paredes, y donde prima el cálculo por el poder. Acuérdate que esta es una mesa de póker donde se calcula cuánto poder tú vas a tener. Porque lamentablemente, con un sistema binominal que no permite una competencia real, esto es donde se decide el poder, en esta mesa. No en las urnas, no con el poder del voto. La gente no decide. La decisión la toman los partidos políticos. Eso es lo nefasto. Y por eso es importante el binominal. Por eso, para ellos es importante el binominal, para la derecha especialmente el binominal, porque, acuérdate, hablemos de elecciones emblemáticas en Santiago Oriente, Santiago Poniente, también la hemos tenido a nivel senatorial, cuando Saldívar y Lago compitieron juntos por una lista, pero ellos competían en la misma lista, obtuvieron algo como el 61%. Jaime Guzmán, que no me acuerdo con quién compitió de compañero, obtuvieron el 32%, parece. Una cosa así, era como un punto de diferencia. Entonces, ellos tenían más votos que los dos candidatos chicos, pero como no pudieron doblar en cantidad de votos, salió Saldívar y Jaime Guzmán, arquitecto de este nefasto sistema, de una constitución que nos tiene atados a unos cálculos electorales que excluyen a la ciudadanía. Ser independiente hoy día, John Philip, y competir es súper difícil. Porque si tú, imagínate que tenemos acá la papeleta... Le juntan la firma y ya parece un trabajo, pero... Claro, ya es un cuento, y eso cuesta plata. No es que tú, la gente... O sea, hay que pagar a las notarías, es un cuento... Imagínate, este es el voto, y tú tienes partido A, que tiene dos candidatos, o las coaliciones, después tiene la coalición B, que tiene dos candidatos, y si tú eres independiente, puedes competir solo. Pero para que tú salgas, tienes que doblar a esa lista en voto. Entonces, lo que le estamos pidiendo a la gente, la barrera de entrada a la política en este país, es tan grande, que estás excluyendo a todos los que no piensan en una lógica binominal, en una lógica de dos grandes bloques políticos. En una lógica de duopolio. De duopolio, oligopolio se puede llamar esto incluso, donde hay dos fuerzas... Esto, mira, ¿sabes? Es muy parecido a lo de las farmacias. Estas son verdaderas... Colusiones. Colusiones. Porque el silencio que existe durante... Hemos tenido tres o cuatro intentos parlamentarios, o sea, en el Parlamento, de cambiar este sistema. Pero, algunas veces se ha negado la oposición, algunas veces se ha negado el oficialismo, como que se han turnado. Porque no le puedes pedir... Porque no les conviene... No le puedes pedir a las mismas personas que tienen los cupos que te digan, oye, terminemos este sistema, porque yo me voy a quedar fuera. El riesgo es muy grande. No pasa esto en las municipales. Providencia, un muy buen ejemplo. Niuñoa también, bueno, por lo menos ahí estuvo peleado. Pero con un sistema uninominal, o donde... Hay millones de sistemas... Que te garantizan reelecciones. No millones, pero hay muchos sistemas electorales en el mundo que permiten que la gente pueda entrar. Yo creo que lo ideal sería un sistema uninominal, o sea, dividamos Chile en diferentes distritos, y el que gana es quien llega al Parlamento.